A todos y todas, le hablo el Pastor Ale Mosquera en la Iglesia Cristiana Cuarangular, en el Barrio de Uventadores. Queremos hacer una invitación de manera muy especial a los padres de familia. La Iglesia Cristiana Cuarangular está trabajando con los niños y adolescentes entre los 7 y los 17 años de edad en la orientación a ellos y cómo prevenir todo lo que se vive, las problemáticas que vive nuestro país en cuanto a los niños y a los jóvenes que hoy, desafortunadamente, fallecen por muchos motivos. Entonces, la idea es que cuando el niño es joven, sepa ya el camino que debe tomar y ya debemos hacer eso desde la niñez hacia la adolescencia. Todos lo hacemos bajo la palabra, como dice la palabra del Señor. Entonces dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto debe entender que si yo le enseño al niño desde la tierna edad, cuando él sea más grande, él lo tendrá todo en cuenta. Entonces, esa es la invitación. Estamos trabajando con ellos y queremos también extender la invitación a ustedes. Ya comenzamos con un programa aquí en la iglesia con los niños. A continuación, les vamos a mostrar unas imágenes de cómo comenzamos con este programa que muchas personas de otros países se vincularon para que esos niños hoy viesen recibir esas oportunidades que otras personas en otros países quisieron compartir con ellos y que están dispuestos a compartir con cada uno de ellos. Así que, todos, son las invitaciones para todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde.